como están mis amores bienvenidos a este nuestro canal hoy les traigo una pequeña reseña de esta sábana ama de casa realmente me encanta al lavarla no forma esas pequeñas bolitas que son súper desagradable para dormir la sábana es muy fresca y cuando la lava no pierde el color que eso es sumamente importante mi cama es una king y le queda excelente así pues les recomiendo este tipo de sábana ama de casa nos vemos en el próximo vídeo un beso para todos y se me cuidan y y y y y y y y ¡Suscríbete!